Cumbia Love Cumbia Love La magia de la cumbia Y este es un éxito más Y Antonio Lino Sonido de Stoyer En Filadelfia Cuba Y el saludo se va Para la dinastía Lino En Cajalocuchitl De Ayala Huevo Vanigosa Cómo poder olvidar El amor que yo siento Me enamoré sin pensar De la princesa del pueblo Nunca debí esperar Que todo esto pasara Hoy tengo ganas de llorar Con la tristeza en el alma Pues no quiso aceptar Mi amor Ni mi cariño Hoy tengo ganas de llorar Pues solo soy un mendigo Pues ella es la mujer más Hermosa del mundo Y yo quisiera tener Su amor Y su cariño Será que nunca entendí La realidad De la vida Si ella no es para mí Aunque sea mi preferida Y el famoso Tomatis El que rifa En Filadelfia ¿Cómo poder olvidar El amor que yo siento? El amor que yo siento Me enamoré sin pensar La realidad hermosa del mundo Que yo quisiera tener Que yo quisiera tener Su amor Y su cariño Será que nunca entendí La realidad De la vida Si ella no es para mí Aunque sea mi preferida Y el saludo se va Para mi chaparrita La chaparra Gómez De Maryland Goza La magia de la cumbia Cumbia Cumbia